Para todo México, para toda América, para Europa, para todo el mundo, ¿quién empieza? Tú, yo, yo, yo. Hay buenos bolsillos, tanta soledad, desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión, en cada resquicio de mi corazón, ¿cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Por ti, por ti, por ti, he dejado todo sin mirar atrás, aposté en la vida y me dejé ganar. Venga. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido. A cada minuto lo intento. Te amo. Es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido. A cada minuto lo intento. Te amo. Es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Oh, no. Oh, no. ¡Epa! ¡Bravo! He perdido todo hasta la identidad, y si lo pidieras más podría dar. Es que cuando se ama nada es demasiado. Tú me enseñaste el límite de la pasión, y no me enseñaste a decir adiós. Te he aprendido ahora que te has marchado por ti, por ti, por ti. Me he dejado todo sin mirar atrás de la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido. A cada minuto lo intento. Te amo. Es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido. A cada minuto lo intento. Te amo. Es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. ¡Bien, bien, va bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Que se repita! ¡Que se repita!